Amigos de Medio Tiempo, un gusto saludarles este domingo. Seré breve y concreto. ¡Feliz año! Les deseo de todo corazón que el 2024 sea el mejor año de sus vidas. Que tengan mucha salud, se los digo por experiencia. Sin salud no hay nada. Espero que lo pasen de maravilla y que en el 2024 se cumplan todos sus sueños. Nosotros por aquí andaremos, platicando, polemizando e informándoles de todo lo que sucede en el fútbol mexicano e internacional. Mientras tanto, ¡Feliz Año Nuevo! De verdad, de todo corazón. Gracias por seguirnos. Les deseo lo mejor y estamos en contacto en el 2024. Soy André Marín. Un fuerte abrazo.